Las excusas para no visitar el campo de la feria se acabaron. La Alcaldía Capitalina ha puesto a disposición 40 unidades para que los salvadoreños puedan disfrutar. Vamos a estar transportando 25 mil personas por día. Estamos dándole transporte de 8 de la mañana a 8 de la noche y el día de hoy, miércoles, hasta las 11. Pero, ¿para dónde salen los buses gratuitos desde la feria? Tenemos rutas que van hacia Catedral, van hacia la Alcaldía, pasando por Don Rúa, también por Parque Coscatlán y también estamos llegando a Metrocentro. Son los puntos estratégicos donde tenemos más afluencia de personas y de igual manera abordan el bus hacia el parque de diversiones. Bueno, me parece bien porque esta es una ayuda para todos los de San Salvador, pues los que estamos en fiestas ahorita. Primero, hay seguridad y segundo, que es gratuito, pues, ¿verdad? El orden es muy importante. Claro, gracias, gracias. Ordenaditos, ordenaditos, por favor. Los vehículos traen cámaras, los vehículos están monitoreados por GPS, es un transporte muy bueno. Bueno, es una gran idea y una gran ayuda para bastante gente. Está bonito, porque ha puesto el transporte gratis. Hasta la fecha se han trasladado a más de 20 mil personas al campo de la feria, con imágenes de Daniel Pérez, Jacqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!